Arriba Charata Los muchachos de Enrique Seca, ahí está, vamos, vamos Y hay que prenderse que estamos en pago ajeno compadre Eso, eso, eso La gente de Pampa de los Guaracos, vamos Ahí está, ahí está, vamos yendo por ahí Sí, señores, sí, señores Arriba la pista Una vueltita con Parchi Qué bonito Para bailar con la comadre Eso La gente de la cantina, el saludo A la boletería A los amigos de las reñas, bienvenidos A la gente de los chorizanes A todos Vamos pista baili, vamos pista baili Música Música ¡Otra! ¡Ruca, ruca! ¡Arriba, chiva, chiva! ¡Arriba los corazoncitos! ¡Vamos las muchachadas, vamos! ¡Oh, eh! ¡Para el animador de la noche! ¡Arriba, arriba! ¡Y dice! ¡Ahí está lo que pedía! ¡Ahí está lo que pedía!